Omar Covilla, jefe de la comisaría 14 de la ciudad de Laurel, comentando un poco, se produjo un asalto con toma de rehen, ¿se puede hablar, comisario? Y faltaría confirmar esa información, Roberto. Fuimos alertados referente a un supuesto hecho de roba mano armada, y por lo cual inmediatamente personal de turno de la comisaría acudimos al lugar, solicitamos apoyo a comisarías aledañas. Vinimos, encontramos el camión que transportaba aparentemente productos informáticos, entre otros. Se dirigía de Ciudad del Este a Pedro Juan Caballero, escoltado por dos guardias de seguridad, según informaciones. ¿Hasta el momento no se le está ubicando todavía tanto al chofer y al guardia? Hasta el momento estamos en un operativo de rastrillaje por la zona con personal de investigaciones, personal de Grupo Geo de Curuatú, y estamos en la búsqueda de ellos, si es que están todavía parapetados en algún lugar escondido. ¿Personal policial de otra jurisdicción estaba también al tanto de este procedimiento? Sí, personal de otra jurisdicción. Al momento de recibir la información del hecho, solicitamos el apoyo de la comisaría de Santo Domingo, quienes fueron repelidos por los malvivientes para concretar su vida. ¿Hay un rastrillaje entonces hasta el momento por la zona? Hasta el momento por la zona de rastrillaje a cargo de los personales técnicos y personal de las comisarías aledañas. ¿Se puede saber a qué empresa pertenece este transportador? Aparentemente pertenece a la empresa Shopping China, que se dedica al transporte de encomiendas y carga de mercaderías. ¿Se habla de dos camiones? Y lo que corresponde a lo que correspondería a la empresa en sí sería este camión y otro camioncito que posiblemente se equivocaron de objetivo. Gracias. Gracias.